Va gente, aquí estamos en un nuevo datamai para el canal, así que chicos, hoy les voy a mostrar lo que es este Goku y este nuevo Vegeta que nos trajeron el día de hoy Vamos a ver sus estadísticas, todo lo que pueda ser y también algunas teorías que tenemos de paso Así que chicos, ya saben que, un like y una suscripción para más videos de este estilo Así que chicos, tenemos este nuevo Goku que ya saben que es free to play, lo pueden farmear ahora mismo Y tiene los siguientes tags, vamos a mirarlo con las estrellas al máximo, nivel 5000 obviamente Y pues bueno, tiene un ataque de strike bastante mediocre para ser melee type, así que no esperen mucho de estos personajes chicos, sinceramente Pero bueno, yo creo que estará decente supongo y ya está, ¿no? Aquí tiene sus otras estadísticas, ahí tienen esta cosa de poder, ¿vale? que se me olvidó el nombre Y tenemos la main ability que nos restaura la salud en un 40%, cosa que está bastante genial Nos da 20% de defensa, bastante bien, nos da una dragon ball, esto para hacer un racing inmediato puede estar bastante increíble Y le quita los buffos al enemigo, así que yo creo que este Goku es más de en plan, tú haces la main, haces el racing rush Y aseguras que ese personaje que tú le tiras al racing rush muera, ¿vale? creo que es más de este estilo Y obviamente ya saben que este personaje tendrá lo que es más bonus de RP, así que si lo usan Pues van a tener más bonus de RP Y tenemos su segunda pasiva que comienza con lo que es el inicio del combate, ¿vale? Nos da 80% más de daño, nos da 40% más de defensa ¡Ojo! eso está bastante bien, nos da por los primeros 40 contadores anticolor, ¿vale gente? O sea que los personajes de elemento azul no nos van a hacer daño por 40 contadores Bueno, no nos van a hacer tanto, tanto daño, dejémoslo ahí Así que ya está, también tenemos lo que es anti-efectos O sea, tenemos anticolor y anti-efectos No nos podrán dar lo que son efectos negativos por los primeros 40 contadores Cosa que está bastante genial Y esto pasa, ¿vale? Destruir a Yu en mi special arcas o en this character ¡Vale! ¡Ojo! Destruimos las cartas de special move del enemigo Cuando este personaje entra en combate y se puede hacer hasta 3 veces Esto yo creo que es lo más jodido que tiene este Goku Y lo más OP, ¿vale? Que quite las cartas de special move cuando entra en combate Eso está muy brutal, está muy bien Y también le da lo que es 20 de ki cuando cambiamos este personaje por otro Cosa que está genial Aquí tenemos otra pasiva Que bueno, de hecho esta es la primera pasiva, ¿vale? Esta es la main ability y esta sería ya la segunda pasiva Y ocurre cuando hace un cover change Cuando... ¡Ojo! Cuando hace un cover change le quita el vanish al oponente Eso está increíble Y se puede hasta 4 veces Eso está increíble O sea, esto Lo que es esto y lo de quitar un special Eso está increíble Pero Sus estadísticas de normal pues están un poquito flojitas Pero bueno Y también le da lo que es el no cambio ¡Ojo! ¡Chicos! ¡Uy! Esto está muy bueno, ¿eh? O sea, le quita el vanish Y no podría cambiar a otro... A lo que es a otro, ¿qué? A otro personaje O sea, si él ataca con Golden Freezer Por ejemplo A nuestro Goku Pues él se quitaría el vanish, ¿vale? El Golden Freezer Y tampoco podría cambiar Obviamente si hacemos cover change con Goku Y nos da 20% de defensa Cosa que está bastante bien Y... Podríamos cambiar ¡Ojo! O sea, podemos cambiar más rápido Le quitamos el cambio a él por 3 contadoras Y le quitamos el vanish Esto está muy, muy gote Está demasiado bueno Y los siguientes efectos ocurren cuando El ataque del enemigo acaba Cuando su combo acaba Pues, por ejemplo Golden Freezer nos hace 4 cartas de strike Y cuando acabe eso Pues le quitará 20 de aquí al Golden Freezer Nos dará 20% más de daño Que se puede hasta un 40% Y nos dará más ataque de special move Está bastante interesante El special move Que, pues bueno Es un super kamehameha Que básicamente le da más coste de cartas De strike y de blast al enemigo Y la carta verde Ojo, nos da, pues menos coste de special move Esto está interesante Está bastante bueno Y más daño para aliados Esto está muy bien O sea, esto está genial Y, pues a los enemigos Le da más coste de cartas Está... O sea, a lo último no está tan mal, eh Obviamente tiene tag Godki Y Event Exclusive Ojo chicos Este tag está... Ojo, 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 ojo Godki Saiyan Yo creo que este Goku y este Vegeta Van a ser muy necesarios Aquí tenemos sus equipments Pero no está mal El evento... Bueno, el tag Event Exclusive Es un nuevo equipo Que la gente aún no sabe que existe Pero... Sí existe chicos Es básicamente de los personajes gratis Que nos han dado Y por esa parte yo creo que está genial Así que chicos Tenemos a este Vegeta Que es Ranjet Type Cosa que está bastante genial Y... Pues bueno Su ataque Ranjet Yo creo que está bien De hecho No sé si Goku si era Ranjet O Milif Porque creo que me confundí Ah no Vale Este Goku es Defense Type Chicos, perdón Este Goku no se basa en el ataque Strike Sino que en la defensa Así que bueno En defensa Sinceramente no sé mucho De las estadísticas de defensa Pero en Strike Sí está bastante mal Pero este tipo Este Vegeta Es más de... Blast Attack ¿No? Así que está bastante bien ¿Vale? Así que aquí tenemos Sus estadísticas ¿Vale? Solo me equivoqué Ya está Tenemos la Main Ability Que nos da cartas de Blast Nos restaura el Ki Cosa que está bastante genial Nos da más daño Ok Está bastante normalita La verdad La Ability de este... De este Vegeta Es un poquito me Pero bueno Tampoco está tan mal Supongo También nos tiene Lo que es el bonus este ¿Vale? Tiene este bonus De más RP Si lo llevamos en combate Y tenemos la primera pasiva ¿Vale? Ahí lo tenemos Aplica los siguientes efectos Cuando este personaje Entra al campo de batalla Se restaura el Ki Un 30 O sea con Goku Se restauraría 50 Se da 80% más de daño Se da 30% más de defensa Y se da drop De carta rápido A un nivel Eso está genial Tenemos lo que es Una pasiva Que funciona tal de que Si este Vegeta recibe Un ataque de Strike O de Blast Se va a dar más daño De Blast Y más daño De Special Move Así que Si lo golpean Bastante Con Strike O Blast Se va a bufear Bastante De daño de Blast Y de Special Move Así que Está interesante Pero vamos a ver Si este Vegeta Es algo defensivo Porque la idea Es que resista Y obtenga Bastantes bufos Tenemos El Ulfiring Ego Cosa que está genial Y tenemos Lo que es Esta pasiva De acá Aplica los siguientes efectos Cuando este personaje Usa una carta de Strike O de Blast Se restaura la vida Vale Con esto Yo creo que La anterior pasiva La podemos usar Bastante bien Se restaura el Ki En 10 Y 10% más de daño Ojo Esto está bastante bien Está bastante bien Esta habilidad Porque 4 cartas En plan 40% de daño Así que está Bastante genial Y Cuando este personaje Está en el campo de batalla Aplica los siguientes efectos Al enemigo Cuando usa Una carta de Strike O de Blast O sea Cuando usamos una carta de Strike Además de bufearnos Todo esto El enemigo Va a recibir Más daño O sea Esta pasiva Yo creo que está mejor Que la primera Sinceramente Así que está bien Tenemos el Special Move Que le da un Downgrade Al enemigo Que la verdad Está bastante me Lo que es La carta verde Nos da más daño En general ¿Vale? Más daño En general Y menos coste Las cartas de Blast Y nos Ojo 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 Le quitamos cartas De Strike De Strike El enemigo Está bastante bien Mira Tiene dos cartas De Blast Así que yo creo Que está bastante genial Y supongo que tendrá Los mismos tags Pues si gente Tiene los mismos tags Así que por esa parte Yo creo que está Bastante bien Chicos Ahora les voy a mostrar Lo que es mi Discord Chicos Porque aquí tenemos Acabaron de ver Es quizás Que tengamos un Goku Glukai O Ken LF O un Hit LF Así que Básicamente Esa sería la teoría Chicos Nada más No sé si me salte algo ¿Vale? Pero Este Evento ¿Vale? Este evento Es un Battle Gauntlet No es un evento normal Y pues bueno Ya está Es simplemente Un Battle Gauntlet Donde Obteneremos Estos personajes Y ya está Chicos Espero que les haya gustado Lo que es este video Den like Si es así Y nos vemos En el siguiente video Bueno También dicen Que un Golden Freezer ¿No? Que un Golden Freezer Podría salir Por el tema Esto O Senkai A Goku Glukai O Ken O un nuevo Goku Glukai O Ken Hit LF Ya saben chicos Así que ahora sí Nos vemos En el siguiente video Con más